Bienvenidos Ginichiros a un nuevo videito del canal Soy Ginichi y hoy estaré jugando Ciudad Lavanda O bueno, Escapa de Ciudad Lavanda El juego .exe de Pokémon que jamás había jugado, jamás me había adentrado Así que espero disfruten mi reacción y nada Exploremos de qué va Escapando de Ciudad Lavanda Este es un juego por Submaster 004, intentará actuar en la vida real No terminará a menos que tu vida termine Para jugar asegúrate de tener sonido, de lo contrario la experiencia no será la misma También es mejor jugarlo en la noche para no despertar a nadie Bueno, estoy cumpliendo con el requisito de jugar por la noche Asegúrate de que el volumen esté bajo, pero no tanto para escuchar las frecuencias escondidas Es todo, presiona Intro para empezar F4 para pantalla Ok, presiona Intro para empezar Ojo, pero... Ah, vale, ahí está con el F4, chicos Entramos Y ya se pone pantalla completa ¡Qué nostalgia, bro! Con estos juegos Con estos juegazos de Pokémon Ciudad Lavanda Tantos mitos y tantas leyendas que corren por este pueblo A ver, Centro Pokémon Este juego... Tengo una enfermedad terminal Ok Ah, por cierto, claro, lo he conseguido en español Así que todo cool Voy a transferir Pokémones, no se puede Ok Aquí no puedo entrar A ver, que seguramente Me dará un buen susto Me dará un buen susto Yo nunca había jugado este juego de Pokémon Pero ya se escucha muy turbio La verdad, muy perturbador Let's go Me voy por aquí Hola, señor Me acuerdo de este señor Sí, sí, sí Hola, soy el inspector de motes Pero no estoy de humor para inspeccionar motes Este pueblo se vuelve más y más deprimente Estoy pensando en mudarme pronto Ok, señor Múdese, por favor Que no queremos que nada malo le pase Vamos a hablar con la gente Bueno, sigamos hablando con la gente del pueblo No todos son buenas personas en este mundo Algunos harán todo por dinero Ojo Qué reflexivo A veces escuchas voces en la noche Los muertos regresan a hablar con nosotros ¿En serio piensas que creo en todo eso? Ah, me estaba baiteando A ver, esta niña Esta niña no la recuerdo Mi Pokémon murió el año pasado Cada día vengo a la torre a rendir tributo ¿Por qué razón la... No sé cómo se le dice al simbolito de la ñ Si se fijan, el simbolito de la ñ Está censurado No sé por qué Mi Pokémon murió el Y está censurado ¿Pero por qué? Qué raro Han censurado Al final dice Del ano En vez del año Supermercado Let's go Este tipo se mira que viene salido de un culto De un culto muy oscuro Team Plasma quiere liberar a los Pokémon Team Galactic estuvieron Borbardeando lagos Team Aqua y Magma revivieron A dos Pokémon Que tenían odio mutuo Pero nosotros Team Rocket Matamos a una familia entera de Pokémon Y dejamos a uno vivir con el cráneo de su madre ¿Ok? Y ahora estará sobre su tumba por siempre Que claro, estamos hablando de La mamá de Cubone ¿No? Que es un Malowak Malowak Creo que por ahí es que iba la Iba la Este La La ¿Cómo es que se puede decir? Por ahí es donde surge el creepypasta de Pokémon ¿No? Con ese Pokémon El Malowak Penando en el cementerio de los Pokémon ¿Me puedo ir por aquí? No, claramente no Ahí Y esa frecuencia, amigo Muy extraña Respeto las almas de los difuntos Ok Casa del inspector de motes Ok Aquí tampoco me puedo ir Pero se escuchará algo No Ok, ahora sí Vamos a la A la torre de Ciudad Lavanda Que es donde nos compete Que es un cementerio De hecho aquí lo dirá seguramente La vida no dura mucho Let's go Por la cara, ¿sí? Ok El juego no está acabado Usa escape para salir Hmm Soy una conexión entre ambos mundos Ok, le creo Si te quedas por mucho Tu cerebro se destruirá Hmm Hmm Ok Tiene que haber algo, ¿no? Hay como una frecuencia Que se hace Más fuerte Es muy extraño ¿Me puedo ir por allá? No La música está Está cambiando Se ha reiniciado Ok Pero la frecuencia se mantiene Ojito Ok Tiene que pasar algo Vale Aquí no hay nadie Que me venda nada Por aquí Tampoco no hay nada Algo tiene que pasar Algo Algo tiene que pasar Ah, espérate Ahí hay otro rótulo Que no he leído Lavander Town Hogar de los espíritus Uff A ver A lo mejor Hay una pista aquí Y no la he visto Se escape para salir Pero es que Es que no Aparte que rompe La cuarta pared ¿No? Dice El juego O sea que si me salgo del juego A lo mejor pasa algo No lo sé Aquí no hay nada Bueno Supuestamente Ok Vamos a ver si Cerrando el juego Como dice Pasa algo Dice El juego no está acabado Use escape para salir Bueno Voy a probar ¿Ves? ¿Ha pasado algo? Sí, sí, sí Oh, Dios What? Me he intentado salir del juego Y se ha puesto Super turbio ¿Dónde voy? Uff Ahí está el Malowak El mismo niño Vas a morir Antes que yo Tienes que aceptarlo Ha pasado allí Una imagen muy turbia Ojo Son pokémones muertos Creo que los que están Poniendo Sí, sí, sí Son como pokémones Muertos El señor de los emotes No puedo entrar Pasan imágenes muy rápidas Está pasando algo muy raro Bro Voy a entrar al cementerio Aquí voy Deseenme suerte Chicos No tengan miedo Vamos todos juntos Sea lo que sea Que vaya a pasar Estamos juntos Hay que ir por allá Todo se está poniendo Muy turbio Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Espérate 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 ¿Qué es todo esto, bro? ¿Qué es todo esto, bro? Son esqueletos, ¿no? No puedo tocar nada Finalmente estás aquí Este juego no fue hecho para todos Fue hecho para ti Jan Oh Ha dicho mi nombre ¿Pero cómo? Qué loco ¿Sabías después de un flash negativo Las frecuencias escondidas de Lavender Town Son fatales para el cerebro humano? Ahora morirás Ojo Buen trabajo Has sobrevivido a esta experiencia Disfruto esta música tranquila para calmarte Sentiste lo que es jugar con tu vida Y ahora las pesadillas te perseguirán Ah, cierto Ahora sí puedes quitar con Escape Si gustas, puedes probar mis otros juegos Le doy gracias a Raygirl150 Por el dibujo de Maragost También le doy gracias a GDyear15 Por esta traducción al español Uy, qué bien Muy linda la canción, ¿eh? Ojito Que hoy lo ocupo para mis vídeos Está muy bonita Y ya está Tremenda experiencia, la verdad Ha dicho mi nombre Pero yo no he puesto mi nombre en ningún lado Yo creo que De alguna forma Quizás Ha tomado el nombre Del nombre que uno le pone a la PC Puede ser, ¿no? Que por ahí ande El truco Porque no he puesto No puse mi nombre por ningún lado Pero estuvo súper Súper genial, la verdad Así que Si les ha gustado el videito, chicos No olviden de dejar ese poderoso like Y de suscribirse Para más contenido como este Si ya están suscritos Recuerden activar la campanita Para que YouTube les pueda notificar Sin más Recuerden de tomar agüita Para cuidar sus Sus limoncitos Eso iba a decir, pero no Recuerden de tomar agüita Para cuidar sus riñoncitos 10 o 15 minutos Al día de ejercicios Para sus corazoncitos Y como siempre les digo Sigan Viendo Bye, bye Fui Fui TSC